El ojo de alcohol, hay que montarlo Hay que montar el ojo de alcohol Desde aquí se ve, si ha tocado raya, la ha tocado por dentro Desde aquí se ve, si ha tocado raya, la ha tocado por dentro Desde aquí se ve, si ha tocado por dentro, la ha tocado por dentro Si, vale, si ha tocado raya, no van a decir No, os peguemos mal una de dos No, 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 no Pero la vista no está... Aquí estamos tres o cuatro contra ti, tío Unos minutos Está, está no, tengo que venir aquí a otro Se conoce nuestro Uno los cuatro pinchitos 2 minutos, están a 2 A 2, a 2 A 2, coño, la raya Si es que no paras de rajar, tronco, pareces a las mujeres, tronco Y luego el rato que ha estado hablando de follar Ya se puede patar Ahora de follar, como dice Ya se pierde Y se ven así la garguilla Vamos, venga, vamos 22, 23, un minuto 22, 23 y un minuto, como están las segundas en el final No, ahora no jugarse Ahora va a aguantar la partida No, no Vamos, venga, vamos 23 iguales. 10 segundos, 23 iguales. La única situación sería que no hubiera cantado el último tanto si alguien lo metiera, Porque habría otra más, pero si calte un 5-2, ya, ya, el que gane, el que haga de hecho. Último tanto. Pico, ¿te la jugarías? Ya no, a eso darte. Pero si te la dejan fácil y no te la ha jugado. Eso sí, porque luego te la dejan fácil y no te la ha jugado y le pica la siguiente y dice mira. Si la cosa está ahí, hay que jugarse. Pero si viene muy clara. Esa es la que tenga cada uno. El Masi contra un solo se la jugó con 20 iguales y tiempo cumplido y la ha metido y la ha ganado. En la primera fase. Para que se pegue. Para que se pegue, para que se pegue a la pared. Para que se pegue a la pared. ¡Ey! Para que se pegue a la pared. 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 Para que se pegue. Para que se pegue a la pared. Para que se pegue. Para que se pegue a la pared. 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 Para que se pegue. ¡Aprende en la pared! ¡Ey! ¡Ey! ¡Están sentidos! ¡Buencias! ¡Ey! ¡Misos! ¡Ey! ¡Buencias! ¡Ergantécn newspaper! ¡Gravos! ¡Vamos! 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 Vale al tanto. Aquí está a las 10. ¡Viene Alberto! ¡A lo jueguen mañana en la pila! Tengo una baja. Tengo una baja. Tengo una baja.